Nuestra estructura está definida por casi 12 categorías, desde la categoría de reserva hasta la categoría sub 7. Comenzamos a seleccionar jugadores de 6-7 años ya. En el plano deportivo, netamente deportivo, nosotros trabajamos bajo tres pilares. El pilar de captación, donde buscamos reclutar el mejor talento posible, no solamente de Lima, sino del país. Tenemos diferentes canales, como las academias, los diferentes campeonatos, hacemos pruebas en provincias, las pruebas abiertas también, que hacemos dos veces al año. Después viene el pilar de formación, donde ya incluye todo lo que es el entrenamiento, la metodología, la currícula, el plan de formación, donde por edades vamos dividiendo los contenidos, qué cosas tienen que trabajar, el cómodo tienen que trabajar. Y luego viene el plan de promoción, donde se busca sugerir a los chicos para ser contratados, para que puedan participar en el primer equipo. Parte de nuestras funciones, de nuestro trabajo, es convencernos, convencer a los papás, convencer a los chicos, de que lo que nosotros buscamos y lo que les conviene a ellos es que tengan una buena formación. Así como hay escuela para padres en los colegios, también tiene que haber escuela para padres de chicos deportistas. Entonces es parte de lo que buscamos y lo que hacemos en el trabajo en las divisiones menores. Hay chicos que han comenzado en una posición a una determinada edad y al final, llegando a su etapa profesional, han terminado jugando en otra. Entonces son procesos, no hay que estar probándolos en varias posiciones y aún no se da cuenta como entrenador en qué posición puede funcionar mejor o puede desenvolverse mejor. Cada año el futbolista, en temprana edad, va cambiando mucho. De año a año son jugadores diferentes y va mostrando cosas distintas también. Y hay que tener un buen ojo también para ver en qué posición ellos pueden adaptarse mejor. Dentro del trabajo de las divisiones menores tratamos de incluir dentro de la organización el trabajo psicológico. Hoy contamos con tres psicólogos. Tenemos hoy también una asistenta social que está haciendo las visitas a los hogares para conocer un poquito la realidad y hacer un trabajo integral. Y donde en este camino de formación van a aparecer agentes, oportunidades, tentaciones, en los cuales nosotros tenemos que estar atentos y brindarles el soporte que necesitan también. Gracias. 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 Gracias.